Y bueno, y al final también se guía mucho por las temporadas, radicalmente por las temporadas, el entorno, vais a ver como también vamos a trabajar mucho con el entorno, y con múltiples registros a nivel de técnicas y productos. Teres, por un lado, la que le saldrá es la directora del hotel, del restaurante, mima cada detalle, desde la vestimenta de los camareros hasta el homenaje, las camas, absolutamente todos los detalles que lo conoce una pareja. Yo siempre digo que es un poco, que de librar ya es el fruto de 25 años de amor, pero además 25 años de dos medias aranjas, que ha logrado llevar a un restaurante espectacular. Han repartido 650 cajas, luego ahora Teres va a explicar cómo va a ser un poco la dinámica para que sea lo más multisensorial, como lo han llamado la experiencia. Y bueno, y ahora les contarán. Entonces, bueno, ya sale Johnny Moer y Teresa Moer de Libraria. ¿Todo el mundo tiene casas? ¿Casas? Sí, sí. ¿No? ¿Todavía no? ¿Dónde faltan casas? ¿Puedes levantar la mano? Si quieren, para hacerlo más rápido, si alguien quiere bajar para casas... ¿Caulina? ¿Falta aquí una? ¿Falta una aquí? ¿Una quiere? Vale. Vale. ¿En qué parece? ¿Exto. Bienvenidos todos. Vamos a decirles que talvez es algoazonable de poder tener en imposible aquí en el Madrid seguir. ¿Y si va esta cantidad de personas más menos con las que más avanzan en la situación sprechen del año a niña. ¡ ECUF primero! ¡Gracias! El topgastonio ha cambiado, también en ha cambiado, y siempre ha cambiado. Hemos nuestro restaurante en el centro de la ciudad. El restaurante en el centro de la ciudad. Con un grado de agua, tenemos elementos de naturaleza, de bomen y de plantas. Además, tenemos materiales como hueso, la tierra y muchas organasias. Hemos nuestro restaurante y el restaurante. Hemos nuestro restaurante, queremos vivir en el restaurante. El restaurante es nuestro restaurante. Hemos nuestro restaurante.